les voy a enseñar a hacer ramen casero tiene muchos pasos el primer paso es la panza de cerdo la pancheta que vamos a amarrar y vamos a adobar en una salsa que va a tener primero les muestro esto es la pancheta de cerdo este es el corte necesitamos salsa soya necesitamos saque necesitamos un palo de cebolla larga jengibre y un poquito de agua ya les voy a mostrar cómo amarramos la pancheta y cómo hacemos el marinado aquí puse todos los ingredientes del marinado a hervir y como ven ya hirvió y aquí puse la panza de cerdo amarrada con un puro hilo de cocina y lo que tengo que hacer ahora es ponerle este marinado lo voy a dejar reposar un poquito y lo voy a poner encima el mayor tiempo posible para que se marine durante unas dos horas y después les muestro qué voy a hacer pero al tiempo también tengo aquí un agua hirviendo 10 huevos porque vamos a hacer hagan de cuenta si son 10 personas es un huevo por persona y un baño de hielo entonces tengo que poner un timer y exactamente desde que el agua hirvió 7 minutos tengo que poner a cocinar los huevos apenas salgan los pongo en el baño en el baño de hielo para parar la cocción y ya les muestro que más sea bueno ya están nuestros huevos 7 minutos según el timer y lo que tengo que hacer es ponerlos aquí en un baño de hielo dejarlos enfriar después de que estén fríos los pelo y los voy a una vez pelados los voy a poner en este marinado porque esta panceta la dejo media hora por este lado después la volteo media hora por el otro lado después la saco la pongo en un ziploc y la pongo en la nevera hasta que la vaya a sellar en un sartén o en un asador y el líquido es el que reservo para poner ahí los huevos pelados entre la nevera toda la noche paso muy importante les voy mostrando ya ha pasado media hora y como ustedes ven ya se empieza a impregnar la carne del color lo volteamos y lo dejamos otra media hora antes de meterlo a la nevera lo dejamos ahí antes de meterlo a la nevera ya pasó el tiempo y les quiero mostrar que voy a meter entonces el pork belly en un ziploc en la nevera hasta mañana para mañana sellarlo y utilizarlo como uno de los toppings y lo otro que tenemos que hacer en este líquido que quedó es pelar todos los huevos y meterlos aquí en la nevera tapados hasta mañana ya les muestro como de quedar ya pelé todos los huevos y en el mismo marinado que teníamos la el pork belly que ya lo metimos a la nevera pongo todos los huevos toda la noche espero que los huevos estén perfectamente cocidos y se ponen mañana en el topping del ramen bueno lo segundo que tenemos que hacer es poner a hacer un caldo y es un caldo con carne de cerdo puede ser osebuco de cerdo puede ser algo que tenga chuleta de cerdo algo que tenga hueso y ponemos aceite de ajonjolí cebolla blanca zanahoria apio sal y pimienta y yo le pongo un pedazo de rábano blanco bien sea daikon aquí está el rábano y cebolla larga y cebolla puerro ponemos el caldo a hervir dos horas lo rico el caldo es la base del ramen ahora les muestro este este ingrediente también es muy importante five spice spice powder también le voy a poner un poquito al caldo tiene de todo vamos ahora con el tercer topping ya tenemos los huevos vamos a cocinar la pancheta y el tercer topping es carne de cerdo molida la cual pongo en un sartén con salsa soya aceite de ajonjolí y chili paste si no tienen chili paste algún picante lo ponemos a sofreír y esta carne es el topping número tres también les quiero mostrar que aquí va nuestro caldo cocinándose muy bien y ahora les voy a mostrar el resto de los toppings bueno vamos aquí con el topping número dos que es la pancheta la teníamos entre la bolsa así bloque en la nevera y ahora la ponemos aquí en el huevo verde a sellarla por todos los lados yo la voy a dejar unas dos o tres horas uno puede hacerla también en un sartén por lado y lado y después meterla al horno yo la metí al huevo y les cuento después cómo se corta y se prepara bueno y esta carne ya está está también es el topping número creo que les dije que era el 3 o el 4 la carne molida de cerdo con picante y estoy está estamos preparando la cebolla corta cebolla larga ya está de verdeo cortada en diagonal y este es otro topping el otro que les voy a mostrar ahora los huevos y seguimos bueno otro topping es las hojas de sushi deshidratadas cortadas en cuadritos y otro topping muy importante es la pasta ramen esta pasta ramen viene en porciones individuales se cocina en agua hirviendo sin aceite sin sal sin nada y se cocina de acuerdo al paquete 4 minutos yo lo cocino 3 esto lleva dos horas y está muy bonito la idea después es cortarlo en finas lojas lo vamos a dejar otro gatito ya tenemos el caldo listo y lo que vamos a hacer ahora es colarlo el caldo pues obviamente es la base de la del ramen es lo más importante hay que probarlo y hay que sazonarlo y lo otro que uno puede hacer es con la carne que que hizo el caldo les voy a mostrar nosotros hicimos aquí un pedazo de sobuco un pedazo de costilla un pedazo de de chocosuela que se llama esto de cerdo uno puede coger esta carne y también desmenuzar la y ponerla en el rame si quiere pero entonces serían tres proteínas no las que les dije la la tenemos la la pancheta que ya les mostré la molida que es picante y esta que la vamos a desmenuzar bueno para la base del caldo en cada taza yo necesito emulsificar dos cucharadas de aceite de ajonjolí voy a adicionar cinco cucharadas de salsa y y y y y y y un poquitico de de chili paste porque esto es lo que yo le voy a poner esto es como media cucharada esto es lo que voy a multiplicar y voy a poner en la base del caldo para poder servir mientras tanto tengo también bok choy que salteé con aceite de oliva y tengo también el agua hirviendo para cocinar los nudos como yo les había dicho los nudos en el paquete dice cuatro minutos pero yo los voy a poner tres porque se terminan de cocinar en la sobra mientras tanto ya el caldo también está tiene que estar muy caliente que vamos a subir a nuestro a nuestro caldo y vamos a lo siguiente es la pancheta les voy a mostrar qué hacer con la pancheta la pancheta está lista y ahora lo que vamos a hacer es cortarla delgadita quitarle la cuerda y cortarla delgadita y ya les muestro que vamos como la vamos a cortar por ahora es quitar la pita con mucho cuidado y tajarla con cuchillo en lonjas muy delgaditas la manera de partir la pancheta bien delgadita y como estaba enrollada miren cómo se ve linda y lo que vamos a hacer es ponerla en esta bandeja y después la vamos a sopletear para calentarla entonces les muestro así cómo se va partiendo y ahorita les muestro cómo va quedando toda una vez partida la pancheta la sopleteamos esto es opcional realmente esto es nosotros aquí jugando a sopletear cada pedazo esto es uno de los toppings de el rango y ahora les voy a mostrar cómo se cocina la pasta y cómo se platea la mezcla de que les dije de emulsión ya la puse aquí en la base de cada taza y ahí voy a servir caliente del caldo pero ahora voy a cocinar lo último que uno hace es cocinar la pasta que es lo que vamos a hacer aquí en esta hueviendo mientras tanto saco los huevos y los voy a partir para tenerlos listos creo que éste está un poquito sobrepasado y esto también es uno de los toppings de la de la de la sopa pues aquí los voy teniendo listos hay unos más melcochudos esto es un todo un trick porque es un hay que tenerlos cocinados siete minutos o menos depende la altura exacto hay que cogerle el tiro listo acá tenemos todos los toppings listos tenemos las hojas de nori tenemos la carne en la que con la que hicimos el caldo totalmente desmechada tenemos el bok choy salteado tenemos la cebolla cortada en diagonal tenemos ají rojo jalapeño y que tengan en su tierra cortado finamente tenemos la carne de cerdo que asamos con o doramos con el ají tenemos los huevos este es el huevo que más me gusta y es la que me parece que quedó mejor tenemos la pancheta y estamos en este momento aquí cocinando el ramen entonces la base es la pasta el caldo y cada uno le pone lo que cada uno quiere ya les voy a mostrar cómo se platea y